¿Cómo ganar más dinero con tus inversiones? A menudo me contactan preguntándome cómo hacer que mis inversiones rindan más. Y por lo general, lo que me comentan de cosas que escucharon suelen ser dos casos. Por un lado, promesas de estrategias de trading que te van a permitir ganar un sueldo a través de la bolsa. Sé tu propio jefe, dejá de trabajar y obtené, invirtiendo solamente en la bolsa, un sueldo para con eso poder vivir. No quiero aguarte la fiesta, pero cuando uno va a estudios, por ejemplo, el de un paper que se hizo en Brasil, analizando el caso de muchas personas que buscaban vivir a través del trading, vieron que el 97% de las personas terminaban perdiendo dinero. Y dentro de ese apenas 3% de gente que lograba ganar dinero a través del trading, eran muy pocos los que superaban el salario mínimo de ese país. Por lo cual, ese sueño de vivir del trading no termina redundando en una buena estrategia para tus finanzas. Por otro lado, también me mencionan rendimientos extraordinarios. Me hablan de 5, 10% mensual en dólares, que ven publicidades de ese tipo de inversiones que vas a poder conseguir ese retorno milagroso. La verdad es que ese rendimiento habla de un nivel de riesgo muy alto. Cuando uno mira el rendimiento de un mercado como el S&P 500, el mercado de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, en los últimos 100 años tiene un promedio de rendimiento más cercano al 9% anual. Y estas te prometen eso en un mes. Claramente te imaginarás el riesgo que estás corriendo con tu dinero al buscar estos atajos y querer hacerte millonario de una manera rápida a través de métodos inseguros. Entonces, ¿cómo hago para ganar dinero con mis inversiones y a su vez proteger mi capital? Bueno, lo primero que tenés que hacer es tener un plan de ahorro y cumplirlo. Es decir, ahorrar un poco todos los meses. Un mes sin ahorrar es un mes perdido. Vos pensá como que el ahorro fue una factura más que tenés que pagar. Así como vas a pagar la factura del celular, la factura de la luz y la factura del agua porque son servicios que no te querés quedar, bueno, el ahorro también tiene que figurar en tu listado de cuentas a pagar. Como se suele decir, gastar lo que te queda después de ahorrar. Y no ahorrar lo que te queda después de gastar. Porque la realidad es que siempre aparecen oportunidades de gastar más dinero. Siempre hay algo que podemos comprar, siempre hay un gusto más que nos podemos dar. Entonces, es muy importante crearte el hábito de ahorrar, sobre todo en las primeras épocas de conformación de tu patrimonio, porque el mayor impacto va a estar dado por lo que vos puedas ahorrar. También necesitas crearte un plan de inversión sistemático. Poner a trabajar esos ahorros. En nuestro nuevo libro, Finanzas simples para una vida feliz, tocamos muchos de estos temas referidos a cómo ganar dinero con tus inversiones. La importancia que tiene armar un plan de inversión desde joven para de esa manera tener los beneficios de lo que es el interés compuesto. La importancia de construir un capital para tu jubilación. La comparación entre la bolsa y el casino, ¿en qué se parecen? En el link en la descripción podés acceder a la compra del libro. Con el cupón INVERSOR tenés un 10% de descuento en el precio de este. Una analogía que suele usarse mucho en la bolsa es esto de compararlo con el casino. Porque claro, mucha gente que no conoce de las finanzas dice la bolsa es como el casino. Pero la realidad es que el casino y la bolsa no se parecen en nada. Es más, la bolsa es como el casino pero al revés. ¿Por qué? Porque cuando uno va al casino, si tiene la suerte de, no sé, le juega el 12 y sale el 12 en la ruleta, lo mejor que podés hacer es agarrar todo tu dinero e irte. Porque si vos decís, hoy es mi día de suerte, voy a seguir jugando, me veo volver millonario, la probabilidad matemática está a favor del casino. Porque así a un jueves al rojo y al negro está el 0. O sea que siempre la probabilidad está a favor del casino. Pero en la bolsa, ¿qué pasa, Georgina? En la bolsa es exactamente al revés. Mientras más invertís, más posibilidades tenés de ganar. Para que lo entendamos, déjame mostrarte en este cuadro que vemos en pantalla las probabilidades que tenés de ganar invirtiendo en el índice de S&P 500. Este índice nuclea a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Estamos hablando de empresas consolidadas y con trayectoria. Bueno, ¿cómo le fue una persona que hubiera invertido en ese índice? Si hubiera estado por un año invertido, hubiera tenido el 75% de probabilidades de ganar. Eso tomando un periodo de los últimos 100 años. O sea, un periodo bastante largo. Si hubiera extendido este horizonte por 10 años, estaríamos hablando de que hubiera tenido el 95% de chances de haber ganado. Y si hubiera superado los 15 años, prácticamente no hay posibilidades de perder con esta inversión. Tené presente que esto incluye guerras, pandemias, crisis económicas, crash, todo tipo de cosas que pasaron en el último siglo y que aún así no lograron ser suficientes para que las personas no pudieran obtener buenos rendimientos con esta inversión. En eso muchas veces la gente se asusta cuando escucha, sí, está esta crisis, está esta guerra, como que siempre hay algo que está por venir. Y en eso el rol de tu asesor financiero es acompañarte para que no tomes malas decisiones en medio de todos esos contextos de crisis. Porque siempre está la tentación de buscar ganarle al mercado, de esperar el momento exacto, el momento justo. Y eso termina redundando en que nunca materialices la inversión. Haciendo saber en los comentarios si caíste en alguno de estos esquemas de trading, en alguna de estas estafas piramidales, si has buscado formas de tener un plan sistemático de ahorro y de inversión. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal haciendo clic en la campanita para que te notifique cuando saquemos nuevos videos. Y nos estamos viendo en un nuevo video. Chao. Chao.